Los planes de trabajo para garantizar viviendas seguras a la población de recursos económicos limitados y los avances que el programa Bismar Martínez ha alcanzado en el primer semestre del 2020 fueron presentados a organismos no gubernamentales nacionales e internacionales este lunes durante la tercera reunión virtual que se desarrolla con representantes del gobierno nicaragüense. 14 mil viviendas en todo el país, de los cuales 7 mil viviendas se construirán en las partes de los municipios más vulnerables totalmente subsidiadas y 7 mil están destinadas para ser construidas con alcaldías municipales y poner a la disposición a las familias que tienen una mejor condición de recursos un crédito a su alcance. El director general del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal explicó que el programa multianual Bismar Martínez garantiza soluciones habitacionales en todos los municipios del país. En el año 2019 ya fueron entregadas 10 mil lotes, en el año 2020 estamos entregando aproximadamente 15 mil 700 soluciones y para el 2021 tenemos también otra programación para así llegar al 2022 y ir reprogramando también y las nuevas metas que nos vamos a establecer. Los representantes de las entidades que desarrollan iniciativas sociales o humanitarias en nuestro país conocieron las facilidades que las autoridades brindan a la población para adquirir una vivienda social y segura. En plazos de entre 5 y 6 años, cuotas mensuales que están entre 20 y 30 dólares y que pueden acceder también de forma mancomunada, es decir, el esposo, su compañera, sus compañeros, con su mamá, su papá. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez.